Hola gente, si quieres estamos en un nuevo video y bueno les quiero decir un muy feliz año nuevo, espero que les pase muy bien este año y les vaya muy bien, que se cumpla todos sus propósitos y todo lo que se proponen hacer, porque ustedes, todo se puede hacer, todo si te lo propones, si te lo propones, se puede conseguir, si yo me propongo no llevarme una mierda en el colegio, no llevarme una batería, lo puedo hacer, aunque este año no me salió, pero bueno, no pasa nada, lo puedo hacer el año que viene, así que nada, cumplen sus propósitos, pónganse propósitos, no metas, porque las metas, son como, está bien ponerse meta, está bien, pero es como que te recortan de otros propósitos que son más secundarios, que vos capaz querés hacer más esos propósitos secundarios que la meta en sí, así que nada, les quería decir un muy feliz año nuevo, que se cumpla todos sus deseos y nada, que la hayan pasado muy bien con su familia, yo la pasé muy bien, y nada, cuando llegué a mi casa me tiré y recién ahora me levanté, porque bueno, tenía el sueño del perro ir rompiendo el juego, me está diciendo feliz año nuevo y usted también le está diciendo feliz año nuevo, así que nada, les quería decir feliz año nuevo, y nada, en 2018 van a venir videos de Clash Royale y todo eso, voy a seguir trayendo a Clash Royale hasta que me aburra, aunque me está aburriendo un poco ya, pero lo voy a seguir trayendo porque me gusta el juego ese, así que nada, Clash Royale, Uncharted y demás, así que nada, espero de todo, nada, uy me trabé la concha, espero de que la hayan pasado muy bien con su familia, así que nada, nos vemos en el próximo video de Clash Royale y nos vemos, pará, pará, hijo de puta, nos vemos, nos vemos, nos vemos, porque ya este me está rompiendo el juego, nos vemos. Clash Royale 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 Gracias por ver el video.